Sepan ustedes que ustedes son gente extraordinaria para mí, porque han escogido un camino maravilloso, el camino del emprendimiento. Amo a los emprendedores, hombres y mujeres hambrientos, sedientos, saben, ellos, ellas saben, saben que en la vida siempre se puede ser más, hacer más y tener más. Nunca olviden esa fórmula importantísima de trabajar, obviamente, con el ser. Ser más, hacer más tiene que ver con el dinamismo, con la planificación, con los objetivos. Lo dije en mi primer entrenamiento, los hombres comunes tienen sueños. La gente fuera de lo común tiene objetivos. Espero que eso haya quedado bien, bien inserto, grabado. La gente común tiene sueños. Y me encanta repetir esto porque es romántico. Esto de los sueños es romántico. No estoy en contra de tener sueños. Atención. Sin embargo, el conocimiento, bendito Dios, el conocimiento, la madurez en la vida, nos va permitiendo discernir mejor. Es excelente tener sueños como una matriz. Pero los hombres, fuera de lo común, convierten los sueños en objetivos. Y ahí es, con eso ya sacamos la pelota del estadio, la reventamos. Porque la diferencia de tener objetivos es que los objetivos son medibles. Me encanta, me encanta cuando la mujer emprendedora, el hombre emprendedor, dice de aquí a 30 días, de aquí a 90 días, primero Dios, de aquí a 90 días, en los próximos 90 días. En seis meses voy a alcanzar tal objetivo. En dos años, de aplicación, de concentración, voy a alcanzar libertad financiera. Ahí está. Ahí está el meollo del asunto. En cinco años me compro mi casa. Entonces, eso es tremendamente poderoso. Convertir los sueños, convertirlos en objetivos. Decía que amo a los emprendedores porque son hombres y mujeres sedientos, hambrientos, inquietos, porque siempre están en búsqueda de ser más, hacer más. Y bendito Dios, también en un negocio próspero, en un negocio rico de bendición y de éxito, como el que ustedes están desarrollando, Royal Prestige. Los felicito a todos ustedes, queridos amigos. Espero que hayan hecho hoy ya sus ejercicios espirituales, mentales y físicos. Espero que ya haya practicado estas rutinas de poder, rutinas de éxito. Lo dije hasta el cansancio. No se trata de comenzar temprano, simplemente por comenzar temprano. Se trata de la mentalidad con la que inicio. Lo que controla mis mañanas controla mi día. Lo que controla mis mañanas controla mi día. La forma en cómo vivo el día es la forma en cómo vivo la vida. El día, mi día, tu día, el que le saca una fotografía. Mira, el que le saca una fotografía a tu día, le sacó una fotografía a tu vida. Sí, el que le saca una fotografía a tu vida. Porque la forma en cómo vives tu día determina la forma en cómo vives tu vida. Es por eso que si no te está gustando los resultados que estás teniendo hasta el momento, vamos. De una vez, reinvención, reciclarse. No hay marcha atrás. Hace tiempo atrás hablé de retroingeniería. Bendito Dios. Y eso cómo se pide en la comida china. Retroingeniería. ¿De qué me estás hablando? La retroingeniería es una ciencia fascinante. La Segunda Guerra Mundial terminó de una forma desastrosa. Dos bombas nucleares fueron lanzadas sobre dos pueblos. Fue terrible lo que sucedió en Japón. Japón quedó fracturado. Militar, económica, política, espiritual. Anímicamente, la columna vertebral del país se partió, se quebró. No podían levantarse literalmente de las cenizas. Sus líderes sociales, políticos, desafiaron al país. Cuestionaron al país. Tenemos dos opciones. O nos quedamos aquí para siempre a llorar a nuestros muertos. O nos levantamos de entre las cenizas. Escogieron lo segundo. Escogieron la filosofía del Kaizen. La filosofía del mejoramiento continuo. Dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Ahí está. Los americanos, con sentimiento de culpa, le regalaron lo que era la perla de la corona de su tiempo. En los Estados Unidos, le regalaron automóviles a los japoneses. Los japoneses, ni lentos, ni perezosos, aplicaron retroingeniería. La retroingeniería consiste en desarmar pieza por pieza. Desarmar, estudiar, revisar, analizar, comprender, sacar, mover, remover, poner, agregar, mejorar. Consecuencia. Siete de diez coches que andan circulando en las calles, en las avenidas del mundo, son de tecnología japonesa. Son japoneses. Retroingeniería. Ocupamos, míreme por favor, estoy feo pero no muerdo. Míreme por favor. Ocupamos retroingeniería. Necesitas desarmar pieza por pieza. Pensamiento por pensamiento. Actitud por actitud. Hábito por hábito. Desarma tu vida. Retroingeniería. Desarma tu vida. Observa. Piensa. Estudia. Analiza. Saca. Quita. Remueve. Limpia. Vamos. De una vez. Depura. Todo aquello que no te está permitiendo alcanzar la mejor versión de ti mismo. No soy producto terminado. No soy producto terminado. Nada está escrito sobre piedra. Mis mejores años, mis mejores épocas, mis mejores temporadas están a punto de venir. Bendito Dios. Bendito Dios. Retroingeniería. Pregunto. Pregunto. Por un tema solamente de ignorancia. ¿Quién está ocupando en esta plataforma, en este momento, la gente que está conectada? Pregunto. ¿Quién está ocupando una retroingeniería? Por favor, por lo menos, háganme una señal con su mano. Por favor. Ok. Gracias por la emoción desbordante y contagiosa de todos ustedes. Bien. Con ese ánimo que los caracteriza. Mirándote al espejo. Perdón. No hay audio. No tenemos audio, mi querido Juan. No tenemos audio. ¿Hace cuánto? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde se quedaron? Nos quedamos en... ¿Dónde está? Para ver si estaban atentos. Yo no sé qué. ¿Qué se está regenerando? La pregunta. No me digan que quedaron en la retroingeniería. Se quedaron en ese tema. Ya terminé. Ya me dio el ataque de talento. Ya me iba. Ya me iba. No sé. Y justo ahí hubo el derrame. Se derramó la gracia después del tema de la retroingeniería. Qué lamentable. Bueno. Todos los días ocupamos. Y por la misma plata me parece que lo voy a tener que repetir. Y por la misma plata voy a tener que renegociar este tema de la conferencia. Les decía, bendito sea Dios, que todos los días ocupamos tener esa confrontación con una retroingeniería. Espero que este concepto esté calando hondo y te permita, entonces, examinarte. No soy producto terminado. Nada está escrito sobre piedra. Por lo tanto, tengo derecho a reciclarme. Tengo derecho a reciclarme. Tengo derecho a reinventarme. Bendito Dios. Ahí está la clave fundamental. Damas y caballeros. Esta mañana quiero hablar por unos minutos acerca de un tema en desarrollo, como si fueran las noticias, noticias en desarrollo. Quiero hablar acerca del tema, un año para cambiar el chip. Un año para cambiar el chip. Me refiero al chip mental. Asombroso. Es un verdadero reto. Es un desafío. La transformación de nuestro chip mental. Sí. De eso quiero hablar inicialmente en esta mañana. Sin quitarle el nombre a una famosa película de Hollywood. Una tormenta perfecta. No sé si la vio. Yo ya la he visto tres veces. Y las tres veces me produce la misma sensación de vértigo. De sentirme en el altamar con una tormenta interminable y otra mezcla. De condiciones climatológicas que convirtieron a esta película, le dieron el nombre a esta película, una tormenta perfecta. Sin quitarle, sin quitarle el nombre a esa película. Este año todo se ha confabulado a nivel nacional, mundial, para provocar una tormenta perfecta. Los ánimos. Las emociones de millones de personas quedaron y están al borde, al límite. El nivel de ansiedad, el nivel de estrés, el nivel de preocupación ha llevado a millones de personas al límite, al borde. El humor, el ánimo de millones de personas, precisamente, no está para aguantar más. Por ese motivo, por esa razón, en medio de esas circunstancias, surge una antorcha llamada liderazgo. Liderazgo de afectación, liderazgo de afectación, quiere decir, ¿a cuántos estoy afectando con mi liderazgo? ¿De qué manera estoy afectando con mi liderazgo? Entiéndase que los líderes son agentes de cambios que producen cambios. Vuelvo y repito, los líderes son agentes de cambio que producen cambios. El líder no es un termómetro, el líder es un termostato. Lo repito, el líder no va por ahí midiéndole la temperatura a la gente. El líder está precisamente como termostato, es un agente que regula. Escucha, la temperatura a nuestro alrededor. ¡Ja! Bendito Dios. Soy un termostato, eres un termostato. Donde quiera que llegas, le cambias la temperatura anímica, espiritual, emocional, hasta financiera a las personas. Sí, nunca lo olviden. En medio de esta tormenta perfecta, decía minutos antes, surge un grupo de personas, antorchas, vivientes, referentes, llamados líderes. Esta es una escuela de negocios que en esta mañana, en este momento, tiene la intención de agitar, despertar en ti la visión y la responsabilidad de convertirte en un referente de gestión, en un referente de gestión. Sí, la gestión del liderazgo. Comúnmente en mis entrenamientos digo, quien aprenda liderazgo, nunca se quedará desempleado. Otra vez, quien aprenda liderazgo, nunca se va a quedar desempleado. Así que si el temor que cruza por tu mente, si en alguna ocasión el temor, este temor cruza por tu mente, me voy a quedar sin trabajo. ¿Quién aprende liderazgo? Damas y caballeros, nunca se quedará desempleado. Porque será un agente de cambio, será un agitador mental, será un estirador mental, donde quiera que se pare ella, donde quiera que se pare él. Sí, va a ser un agitador mental, un estirador mental. Me encanta. Los líderes de los que estoy hablando, en este momento usan el arma o herramienta, como usted lo quiera llamar o ver, más poderosa que existe en todo el universo. Se llama, aquí está, mentalidad. Ay, creo que lo dije en algún entrenamiento pasado, pero me encanta repetir. Usted dirá, ¿y por qué repetir? ¿Por qué le encanta repetir? Ya lo enseñé, ya lo dije. La repetición es la forma perfecta de persuadir a la mente de algo. Otra vez, corre video. La repetición es la forma perfecta de convencer a la mente de algo. Entonces, en algún momento, de estas enseñanzas que he tenido con ustedes, dije que la mente vive fuera del cuerpo. ¿Qué verdad más hermosa? La mente vive fuera del cuerpo. Lo que tienes acá arriba es el cerebro. Lo que está acá arriba es el cerebro. La mente vive fuera del cuerpo. Es por eso que nuestra mente es ilimitada. Nuestra mente es capaz de, en segundos, así, en fracción de segundos, viajar mentalmente, viajar al pasado, viajar al futuro, diseñar, dibujar, organizar, visualizar la mente. Con la mente podemos hacer negocios multinacionales, internacionales. Con la mente, la mentalidad es extremadamente poderosa. Lo más fuerte que tiene una persona es su mentalidad y lo más débil que tiene una persona es su mentalidad. Lo mejor que tiene un hombre es su mentalidad. Lo peor que tiene un hombre es su mentalidad. Entonces, la mente es la arma o herramienta más poderosa que existe. Ahora, la mentalidad necesita ser alimentada. La mente es hambrienta. Tu mente, la mente tuya, mi mente es hambrienta. Si no le das de comer tú, saldrás sola a buscar su propia comida. Señores, basta abrir el teléfono, basta abrir internet, basta escuchar 10 minutos, ver farándula o leer sobre política. Bueno, mejor no me metan en esa arena movediza llamada política. Me convierto en un animal político en pocos minutos. Si no le das tú de comer, la mente va a salir a buscar su propia comida. Que hay tanta basura, a diestra y a siniestra, hay tanta basura a nuestro alrededor. Y de por sí que la mente es muy morbosa. No sé si está de acuerdo conmigo, pero nos venden con morbo, terrorismo, muerte, masacre. Y de inmediato, wow, estos ojitos se abren porque queremos saber, ver los detalles. La mente es morbosa. Es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos, selectivos. ¿Qué le damos de comer a la mente? Sí, importante. La mente necesita ser alimentada. La mente, segundo, ¿cuál edificio? La mente debe ser edificada. El tamaño de los cimientos, el tamaño, la profundidad, el tamaño de los cimientos determina el tamaño, posteriormente, el tamaño de la edificación, de cuántos pisos, de qué nivel, qué tipo de edificio estás edificando en este momento en tu vida. Qué tremendo. La actitud. El año pasado estaba en Florencia y en el corazón de Florencia está Santa María del Fiore, en su momento considerada la catedral más hermosa, más grandiosa de toda Europa, Santa María del Fiore. Maravilloso, maravilloso lugar del mundo. Vayan, los que no han tenido la oportunidad y los que han ido, vuelvan a ir. Tres veces he estado ahí, las tres veces he quedado maravillado. La primera vez que viajé a Florencia, leía la historia de un jornalero, de un par de jornaleros. Un forastero llegó, los vio trabajando y le preguntó, y usted caballero, usted señora, ¿qué se dedica? ¿Qué está haciendo? El jornalero le dijo aquí, trabajando como animal, trabajando como burro, acarreando ladrillos, amontonando ladrillos. Se movió el forastero a otro trabajador que estaba un poco más enfrente. La misma pregunta, señor, ¿y usted qué hace, caballero? ¿Usted qué hace aquí? Ya me ve, levantando la catedral más hermosa del mundo. Mismo trabajo, dos mentalidades rotundamente diferentes. ¿De qué tamaño es el edificio que estás construyendo en tu vida? Sí, los cimientos, la profundidad de tus cimientos va a determinar la altura, la altura de tu edificio. Qué poderoso. La mente necesita ser alimentada, la mente necesita ser edificada, ladrillo a ladrillo. La mente necesita ser edificada, la mente necesita ser forjada. Me encanta la visión del herrero que está golpeando con dureza, rígidamente está golpeando ese metal que está al rojo, al rojo vivo, ahí, y le está dando forma, forma, forma. La mente necesita ser forjada. Todavía me detengo, cuando escucho personas decir es que tengo mal carácter, no, 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 por favor, no confunda, eso se llama temperamento, y el temperamento puede ser heredado, contaminado, contagiado, el temperamento, en cambio, el carácter es forjado, esa es la diferencia entre temperamento y carácter, el carácter puede ser forjado, la mentalidad necesita de igual forma ser forjada. Ah, me encanta. El sabio rey Salomón decía que un hombre se afila con otro hombre, así como una espada se afila o se saca filos, así como una espada se afila con otra espada, así también decía el rey Salomón, así también el hombre con otro hombre, carácter, el roce de formación, a ver, llámelo mentoría, llámelo, por favor, mentoría, el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, no se atropelle, no se atropelle, no se adelante, siempre la gente me dice el necio será, no, no, Salomón dijo el que se junta con sabios, sabios será, pero el que se junta con necios será quebrantado, peor todavía, será quebrantado, quebranto, actos, actos de continua violencia, actos de continua violencia, es un talibán, es un terrorista, escucharlo hablar, escucharlo hablar, cinco minutos, el maestro de maestros perfectamente bien lo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca, y es, de la abundancia del corazón, habla la boca, la mente necesita ser alimentada, la mente necesita ser edificada, la mente necesita ser forjada, la mente necesita ser estimulada, esta parte de la estimulación tiene que ver con la inspiración, inspiración significa soplar, inspiración significa soplar, elevar, llenar, inspiración, la mente de las personas necesita ser estimulada por medio de la inspiración, que la vida tuya, que nuestra vida sirva, como dijo un conferencista mexicano, Miguel Ángel Cornejo, en vida mi hermano, en vida, lo que vaya a ser, en vida, ya de una vez, flores en vida, regalos en vida, gestos de amor, palabras de aprecio, en vida, sí señores, la mente necesita ser estimulada, ¿quién está creciendo en esta mañana? ¿hay alguien que ya está en modo crecimiento? eso, dígale su cara que está contento, ponga cara de bendecido, a ver, muéstreme por favor la sonrisa, aunque le falten teclas al piano, por favor, aunque le falten teclas al piano de una vez, hágalo como un ejercicio de sanidad, de prosperidad, Abel, un salvadoreño, es muy simpático, le faltaban teclas al piano, y Abel todo el tiempo llegaba saludando a la gente en la iglesia, hoy es un día bendecido, hoy es un día bendecido, le faltaban teclas al piano, pero tenía una actitud tremenda, arrolladora la de Abel, bendito el día domingo que llegó de invitado especial, él no lo sabía, su vecino, su compañero, a quien él saludó con tanto carisma, resultó ser una dentista, una cirujano, experto en piezas dentales, le regaló toda la le regaló toda la sonrisa, así que acuérdese, acuérdese lo importante, el sabio rey Salomón dijo que el corazón alegre hermosea el rostro, así que no es uña de gato, por favor, no voy a decir la super crema, mis champús, risitos de oro, no, no, el corazón alegre hermosea el rostro, estamos de acuerdo, así que por favor, una sonrisita, porque los veo muy serios por la mañana, yo me hago mis terapias en la mañana, yo me hago mis terapias, fantástico, la mente necesita ser alimentada, edificada, forjada, estimulada, es precisamente por ese motivo que tenemos este tipo de encuentros, de liderazgo, porque precisamente este año 2020 ha sido una disrupción, fue un tema que desarrollé ampliamente cuando estuve con ustedes en la primera temporada, este año fue, es, y vamos a ver, bendito Dios, sí, 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 vamos a ver muchas disrupciones, y ojalá que tú seas una mujer disruptiva, ojalá que tú seas un hombre disruptivo, aprende a querer y amar, esto va a provocar un temblor o un terremoto en los oídos de alguien, aprende a amar, a querer y abrazar la incertidumbre, yo sé, nos encanta entre certidumbre e incertidumbre, preferimos la certidumbre, queremos la certeza, queremos la solidez, queremos la seguridad, la vida ha confirmado ser algo incierto, pero no tiene nada de malo la incertidumbre, ¿sabes por qué? porque la incertidumbre te coloca fuego en los pies, la incertidumbre te pone modo búsqueda, la incertidumbre te produce mariposas en el estómago, ¿qué va a pasar? ¿y qué va a pasar después de esto? ¿y qué voy a hacer la próxima semana? ¿y qué va a hacer? ¿cómo van a venir los resultados el próximo mes? Me aburre cuando todo es monótono, predecible, cuando es calcado, idéntico, mismo lugar, mismas cosas, misma gente, mismo lugar, mismas cosas, misma gente, ya ando modo, modo robot, en cambio la incertidumbre, wow, todo puede pasar, mis temporadas, mis años, mi semana, mi mes, el tamaño de mi cheque, va a cambiar, excelente, es impredecible, la incertidumbre, aprende a querer abrazar, reconcíliate con la incertidumbre, ocupábamos un remesón de esta naturaleza, ocupábamos una disrupción de esta naturaleza, ocupábamos un despertamiento de esta naturaleza, necesitábamos un estiramiento de otra forma, no hubiésemos centrado, aunque yo sé de muchos que todavía, cómo batallan, cómo pelean con la tecnología, siendo que la tecnología es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿estamos de acuerdo? a ver, lo dije en mi entrenamiento pasado, esta generación, la nuestra, está en graves problemas, y no es que tengamos problemas con el gobierno, y no es que tengamos problemas con el negocio, inicialmente, o con las personas de nuestro entorno, tenemos un problema con Dios, sí, porque hay un pensamiento sabio, la Biblia que dice, entre paréntesis, el mejor libro de negocios es la Biblia, sé por qué se lo digo, al que más se le dio, más se le demandó, ay, 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 como dijo Violeta, Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto, al que más se le dio, más se le demandó, y a ver, a ver, con una mano en el corazón, ya, a ver, sinceros, de una vez, cuánto Dios nos ha dado en cuanto a tecnología, precisamente, para que nos convirtamos en expertos en esta materia, y utilicemos esta poderosa herramienta y las redes que te permite tejer, orquestar, organizar esta herramienta, señores, wow, ocupábamos un estiramiento, ocupábamos una reconfiguración, no, no, por favor, no empiezo otra vez con esas palabras tan grandes, por favor, si ocupábamos una reconfiguración, ¿qué es una reconfiguración? Cambiar el chip mental, otra vez, cambiar el chip mental, es por eso que los cinco desafíos de para cambiar el chip mental son número uno, estos son los cinco desafíos de la reconfiguración, porque yo le llamo reconfiguración, ¿por qué hablo de cinco desafíos de reconfiguración? ¿por qué agrego re a configuración? ¿por qué digo reconfiguración? Porque re significa doble, re significa doble, damas y caballeros, ocupamos una reconfiguración mental, una reconfiguración financiera, ocupamos una reconfiguración espiritual, ocupamos una reconfiguración intelectual, quiere decir estar dispuestos a ser como mínimo el doble, si re significa doble, reconfiguración, quiere decir que ocupamos hacer como mínimo el doble de lo que hemos venido haciendo. El año 2020 nos ha puesto al límite, nos exigió, nos estiró, nos está poniendo al límite. Uno de los más grandes mensajes que hemos recibido en este año 2020 2020 es convertirte en un experto en tu profesión no es una opción convertirte, el gran mensaje de reconfiguración, escuche, es convertirte en un experto en tu profesión, ya no es una opción, es la única salida que tienes, lo repito, convertirte en un experto, experto en tu profesión, ya no es una opción, es tu única salida, es la única manera que te asegura, te puede asegurar la participación y tener éxito en este nuevo orden mundial, el primer desafío para cambiar el chip mental, experto no amateur, experto y no amateur, la gente quiere tratar con expertos, repito, la gente quiere tratar con expertos, si usted tiene una cirugía, cardíaca, usted no ocupa un enfermero, con todo respeto, un camillero, usted no busca un dentista, no busca un paramédico, ocupa precisamente a un experto en cirugías, la gente quiere tratar con expertos, no con el amateur que a primera de cambio simplemente lo deja todo tirado, aborta, aborta los proyectos, aborta los procesos, este día, esta semana, la semana pasada estaba leyendo acerca de James Cameron, un exitosísimo director de cine, ustedes lo recordarán por su famosa película, una de las tantas brillantes, Titanic, James Cameron, Avatar, estaba leyendo sobre Avatar, James Cameron, esto, esto, esto me explotó la mente, tardó 15 años, 15 años en hacer, mire, una película, Avatar, pero Avatar cambió, cambió la historia del cine, ¿me está escuchando? Un súper, súper, récords, miles de millones de dólares en ganancias, cambió la historia del cine, ¿cuántos años le duró al trabajo de hacer una película a James Cameron? 15 años, ¿por qué lo leía? Porque estaba leyendo un artículo de que están haciendo Avatar 2, y ¿sabe cuántos años lleva haciendo Avatar 2? En este momento lleva 10 años haciéndola, 10 años, ha pasado 25 años de su vida y todavía no termina la segunda. Ahí está la gran diferencia, el experto se queda, el experto vino para quedarse. ¿Estamos de acuerdo? Wow, gracias por la emoción de todos ustedes, me sobrecoge, me llena, me inunda, estoy levitando, estoy levitando en este momento por la emoción que siento en la pantalla al ver sus rostros. Y entonces se preguntará, ¿y qué se tomó en la mañana? Agua, porque con cualquiera otra sustancia me vuelvo insoportable, si tomo café me pongo increíble. Permítanme por favor. Así que le tomó 15 años hacer una película, pero cambió la historia. Espero que todos los que están aquí, todas las mujeres, todos los hombres conectados tengan esa actitud y esa mentalidad. La gente quiere tratar con expertos y no con un amateur, porque la materia primeras de cambio lo deja todo tirado. La gente quiere tratar con expertos para disminuir el factor riesgo o para eliminar el factor riesgo. Tú quieres, cuando tú vas a hacer un negocio, un tratamiento, cuando vas a hacer un intercambio valioso, wow, tú quieres tratar con un experto porque quieres eliminar el factor grande, el factor llamado riesgo, ser un referente en tu tema, ser un referente, referente quiere decir un experto, ser un referente en tu tema, que otorga visibilidad, importancia, credibilidad, solvencia. no me piden que lo repita porque me dio un ataque de talento, no lo voy a volver a repetir, lo bueno es que está grabado, ser un referente te otorga visibilidad, te otorga importancia, bendito Dios, te otorga credibilidad, qué elementos, solvencia, cuando eres experto, te firmas tus propios cheques, le pones las cifras a tus propios cheques, en otras palabras, tú decides cuánto quieres cobrar, cuando eres experto, tú decides cuánto quieres cobrar, y si por ahí los cheques se parecen a los de José allá en Egipto, o los del faraón allá en Egipto, puras vacas flacas, no dan leche, dan lástima, dan pena las vacas flacas que tengo, si por ahí ese cheque está así, qué bueno, llegaste al tiempo, llegaste al entrenamiento, llegaste a la agitación, este hombre me está diciendo que si me convierto en un referente, le voy a cambiar el número a mis cheques, yo mismo voy a firmar lo que quiero ver en mis cheques, sí señor, la mayoría de la gente quiere cobrar más, sin dimensionar todavía, que para cobrar más, hay que ser más y saber más, otra vez, para cobrar más, porque todos quieren cobrar más, hay que ser más, ser más que decidido, ser más que disciplinado, ser más que enfocado, ser más que excelente, vamos, wow, para cobrar más hay que ser más, hay que saber más, un experto convierte su conocimiento en utilidad para sus clientes y con esto consigue confianza, consigue credibilidad, repito, un experto convierte sus conocimientos en utilidades para sus clientes, que gana, confianza, que gana, credibilidad, lo pone en el camino, en el track correcto, para la apertura de nuevos mercados, número dos, el segundo desafío para cambiar el chip mental, les prometí que iba a hablar de cinco, si es que el talento me lo permite, ya me está quedando poco tiempo, me quedan pocos minutos, anuncio mi llegada, mi aterrizaje a la ciudad de Quito, ya ve que el piloto del avión dice y anuncio mi llegada y todavía sigue dando vueltas, entre paréntesis y por la misma plata, el éxito en el liderazgo no es línea recta, me acordé de las vueltas, el éxito en el liderazgo no es línea recta, el éxito en el liderazgo es espiral, otra vez, el éxito en el liderazgo mírame, estoy feo pero aguántate, ahí va, el éxito en el liderazgo es espiral, yes, vuelta a vuelta, va transformándose tu mentalidad, va transformándose tu carácter, tu vocabulario, wow, número dos, desarrolla un conocimiento masivo, el segundo desafío para cambiar el chip mental, no se preocupen, son solamente 113 desafíos, ya voy a terminar, vamos en el segundo, ánimo, confianza, tengan fe compañeros, dije 113 y ya varios dijeron, no, no, paren el mundo porque me quiero bajar, no, 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 no puede ser, este hombre no tiene fin, tiene más cuentos que Winnie the Pooh, bueno, ahí está, ahí me la llevo con Mickey Mouse y con Winnie the Pooh, el segundo desafío para cambiar el chip mental es desarrollar un conocimiento masivo, al desarrollar un conocimiento masivo, te pondrás conocimiento masivo, que poderoso concepto, almacenar, desarrollar, alcanzar un conocimiento masivo, me colocó, me coloca en la plataforma de la notoriedad, desarrollar un conocimiento masivo, me pone en la plataforma de la visibilidad, de la notoriedad, señores, ya se dio cuenta que entramos en la era de los expertos, ya se dio cuenta de que ya entramos en la era de los expertos, la era del trabajo aplicado, hemos pasado del capitalismo al talentismo, ahí va, sufran, sufran conmigo, alguien muy pulcro en el idioma, dirá, pero eso no existe, el talentismo de esa palabra, bueno, yo me invento, yo me invento, si no existen las palabras, me las invento, no si Cervantes se tiene que revolcar en la tumba cuando cuando acribillo su idioma, bien, Cervantes, ¿qué les dije? ¿somos producto terminado? No, ya todo fue escrito sobre piedra, tampoco, por lo tanto, se terminó el capitalismo y entramos en la era del talentismo, ¿a qué se refiere? Sí, un experto en desarrollo, en liderazgo llamado Tom Peters, dice que trabajo hoy en esta era, trabajo hoy en esta era, consiste en dos cosas, talentos y proyectos, tener talentos y proyectos, ¿qué es trabajo? Diga conmigo talentos y proyectos, yes, y para todos aquellos que dicen pero mira, a mí me alcanzan los palitos para el puente, siempre me quedo corto, no, no, todo lo que sabe el hombre puede ser aprendido, otra vez, todo lo que sabe un hombre puede ser aprendido, dependiendo de la enseñabilidad y de la actitud que tengas, dependiendo de la enseñabilidad y la actitud que tengas frente a la formación, cierto es que los dones son innatos, cierto es que los dones son innatos, los talentos son aprendidos, ay, me regresó el alma al cuerpo, me regresó el alma al cuerpo, este personaje me está diciendo que los dones son innatos, sí, hay gente que tú los miras así, wow, a los cinco años ya les ves el perfil, a los siete años ya les ves el perfil, tienen un don innato, nacieron con esa habilidad, pero hay otros, me incluyo, que nos toca siempre andar corriendo la maratón, detrás, es fascinante, lo tengo que admitir, es fascinante, es por eso que aprendí a amar la incertidumbre, la incertidumbre me produce esas mariposas en el estómago, ¿se acuerdan del enamoramiento? ¿se acuerdan de esa etapa? hay varios que no se acuerdan del enamoramiento, empecé a hablar de enamoramiento y ya les agarró la depres, oh no, no hable de ese tema, por favor, bueno, ¿se acuerdan de ese tiempo del enamoramiento? entre paréntesis, ya la palabra lo dice, enamoramiento, 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 ya ve, en ese tiempo, el muñeco, puras mentiras, le gana a Pinocho, bueno, que las mujeres tampoco no lo hacen nada de mal, las mujeres cuando son niñas juegan con las muñecas y cuando crecen juegan con los muñecos, pero bueno, no voy a no voy a cometer nunca el error de a Rafa de discutir o pelear con una mujer, estamos de acuerdo, yo he aprendido que las mujeres no son histéricas, son históricas, cuando ellas pelean, ellas no son histéricas, ellas son históricas, te recuerdas 16 de julio del año 1983, todavía me acuerdo Pancho Pistolas, ellas son históricas, nosotros los hombres con dificultad nos acordamos del desayuno, pero ellas se acuerdan, te acuerdas 15 años atrás, ¿cómo le pides al muñeco que se acuerde 15 años atrás? Pero gracias a Dios por las mujeres, ¿verdad? ya me reconcilié como tengo varias aquí en la pantalla, a ver si hay hombres, porque veo puras mujeres conectadas, ahí salió un hombre, Andrés, gracias a Dios salió a mi defensa, Andrés, ahí está, di algo por lo menos, Andrés, di Michu, yo también, di algo, por favor, Andrés se ríe solo, de puros nervios, estás sudando más que testigo falso, pero bueno, ok, voy a continuar, les dije que salimos de la era del capitalismo para entrar a la era del talentismo, tener trabajo según Peters, Tom Peters, significa dos cosas, tener talentos y proyectos, siempre, el famoso know-how, en inglés, el famoso know-how, o sea, quiere decir, sabe cómo hacerlo, es brillante, cuando le preguntamos a una persona y usted sabe hacerlo, yo me peino con eso, yo lo hago, yo lo hago con los ojos cerrados, wow, el famoso know-how, sabe cómo hacerlo cuando encuentras alguien que tiene expertise en la materia, que tremendo, el petróleo del siglo XXI, señores, el petróleo del siglo XXI se llama conocimiento especializado, a ver otra vez, míreme, por favor, estoy feo pero no muerdo, ahí va, el petróleo del siglo XXI se llama conocimiento especializado, es por eso que leer diez minutos al día, atención, leer diez minutos al día, en un año, te otorga la posibilidad de leer más de tres mil quinientas sesenta páginas, maravilloso, y eso es equivalente a nueve libros, nueve libros en un año, nueve libros en un año, sabes lo que estoy hablando, ahora, no es cualquier libro, libros especializados, ¿cuántos minutos al día te estoy pidiendo? mírame, por favor, solo diez, diez minutos al día, pero, con libros especializados, entre paréntesis, yo voy por la tercera ronda, la tercera vez que leo, me encanta, hay libros que a mí me gusta leerlos una vez al año, La Vía Rápida del Millonario, se los recomiendo, La Vía Rápida, ahí está, le sacaron la foto, sí, La Vía Rápida del Millonario, ahí está, está un poquito grueso, ah, pero, habla sobre lo que estoy hablando en este momento, habla de este tema que estoy hablando, la era en la que estamos viviendo, la era en la que la gente está ganando más, y también revela los que están, escucha, con la escalera, pero en la pared equivocada, se te pueden pasar los mejores años de tu vida apoyando la escalera en la pared equivocada, ¿tiene sentido? voy a terminar, voy a terminar aquí con mi tercer punto, ¿les parece? Ok, sigan con esa emoción desbordante, sigan, por favor, voy a terminar con este tercer punto, creo que todavía tengo dos o tres sesiones con ustedes delante, así que voy a ir desmenuzando esta información con ustedes en los próximos, las próximas horas, los próximos días, perdón, ¿les parece bien? ¿Sí? Fantástico, genial, gracias. El primer desafío fue experto y no amateur, el segundo desafío fue desarrolla un conocimiento masivo, ¿un conocimiento qué? Yes, un conocimiento masivo, me encanta, Jenny siempre bien conectada, Jenny está, pero mira, Jenny es de esas líderes que no están al pie del cañón, no, ella está dentro del cañón, yes, a mí me gustan esos líderes, ella bien conectada, bien atenta, quiero decir, las tres P's de el liderazgo de alto impacto, número tres, las tres P's, P's, P, P de Pedro, las tres P's, son tres palabras que comienzan con P, por eso le llamo las tres P's, este liderazgo de alto impacto, número uno, la primera P, posición de experto, posición de experto, posicionarte como un experto, ya lo dijimos, la gente quiere tratar con que expertos, entonces la primera P es posición de experto, número dos, producto de experto, wow, producto de experto, o sea, asegúrate que el producto, yo sé, tienen un producto finísimo, excelente, de primera línea, de hecho, yo ya me lo compré, aunque lo confieso, no lo pagué, el producto, es que el vendedor me dijo, son tan buenas, son tan buenas, que se pagan solas, me dijo que se pagaban solas, así que bueno, no hice ningún pago, hasta el sol de hoy, me anda, mejor no les sigo contando los detalles, ¿verdad? O sea, como que ese pecado quede entre ustedes y yo, ¿estamos de acuerdo? Si me salen a buscar los de Highside, ya sé dónde estuvieron los chismosos, pero a ver, necesitas, perdón, es que un poquito de humor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No lo podemos hacer tan rígida la cosa, hay gente que me dice, y este hombre, ¿cómo lo hace para mezclar? De pronto se pone tan analítico, se pone tan profundo y luego sale con cosas tan coloquiales, se trata de una experiencia, hablar es una experiencia, hablar es lograr hipnotizar a tu audiencia, encantar a tu audiencia, conectarte con el corazón de la gente que te está oyendo. La primera P es la posición de experto, la segunda P es de producto de experto, ya lo tengo, diga conmigo, ya lo tengo, ya lo tengo, el producto de experto, ya lo tengo, yes. Tercero, promoción, tercera P, promoción de experto, ahí la máquina como que se me anduvo parando un poco, ese temita de la promoción de experto, a ver, ¿cómo te digo? Es que yo soy muy bueno para los números, soy muy bueno para la administración, soy muy bueno para documentar, para guardar, para transportar, pero hoy sociabilizar y promoverme, me cuesta. Para llegar a estas tres P, hay un camino de permanente búsqueda, de mejoramiento continuo, si no le quieres llamar perfección, llama la excelencia, sí, un camino de mejoramiento continuo, de perfeccionamiento, si te cuesta la palabra perfección, llama la entonces excelencia, hay gente que son muy buenos para guardar información, son muy buenos para acumular información, pero son muy malos en marketing, es la pata, es la pata principal de tu negocio, marketing, es la pierna principal, marketing, wow, precisamente, usar internet, buscar las herramientas, fundamental, estoy hablando de cómo me posiciono como experto, con un producto de experto, con una promoción de experto, usando internet, gente que de plano dice, no me gusta vender, vender es una emoción, vender es un intercambio de valores, vender es la posibilidad de mejorar la vida de alguien, yo le encuentro maravilloso, o de plano, gente que dice, no me gusta tratar con la gente, se le olvida, se le olvida ese pensamiento que dice que si logras impactar a miles, entonces vas a ganar miles, damas y caballeros, ha sido una experiencia maravillosa poder estar con ustedes en esta mañana de miércoles, espero que estos pensamientos que he reforzado, que he compartido, hayan podido ser de bendición, se conviertan en un depósito mental, en un en una herramienta de mejoramiento para todos ustedes, espero que esta charla haya provocado preguntas, sí, me encanta que haya provocado preguntas, los libres vivimos en el mundo de las preguntas, sí, me están diciendo que les faltó el desafío 4 y 5, ya lo voy a compartir en los próximos días, no se preocupen, todo está bien. Bien, gracias señor Mauro por esta invitación, por esta oportunidad, he estado una hora y 15 minutos compartiendo con ustedes, espero que lo hayan disfrutado, los dejo, yo sé que ustedes continúan trabajando, los dejo y creo que ahí está de parte del señor Mauro, bueno, ok, muchas gracias a todos ustedes, pasen un excelente, próspero y bendecido día, si tienen alguna, si tienen alguna pregunta, busquen al que más tenga cara inteligente y le preguntan, por favor, porque a mí ya se me acabó el talento, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a mi tema, pues todo el mundo ya creo que conoce mi messenger, me pueden mandar un correo, así que con toda confianza, muchas gracias, bendiciones para todos ustedes, hasta pronto, chao, chao amigos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, nada más un resumen de lo que me pareció espectacular la charla, el lunes se va a poner a mil por hora, yo realmente me quedo con las tres P's, la posición del experto, el producto en experto y la promoción de experto, impresionante, ustedes saben que estas capacitaciones les generan a ustedes alto valor para su negocio, si, son capacitaciones que le generan a usted alto valor en su negocio, adicional a esto, pues el día viernes tenemos un cocinado con Verónica y Cristian Jacome, que muy amablemente nos van a colaborar y vamos a sortear, no es cierto, los seis o siete combos que tenemos de producto que les habíamos anunciado para los distribuidores DJVs que tienen tickets, lo vamos a hacer en conjunto, ahí ya veo cómo lo soluciono y les quería agradecer nuevamente por haberse conectado con Majestic, nuestra escuela de negocios, adicional a esto, no se olviden de trabajar con sus equipos, trabajar constantemente, el viernes tenemos reunión, el lunes tenemos reunión y voy a trabajar en un pequeño taller de citas instantáneas para invitarles a todos y a cada uno de ustedes para que se conecten en la noche porque los niños, porque las clases, porque todo, siempre ponemos una P del porque todo, el PT porque todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quitarles a P de pretextos, vamos a dejar a los niños educaditos, acostados, tranquilos, ya hechas las tareas, que no molesten en una noche y nos vamos a conectar para trabajar citas instantáneas a nivel nacional, ok, e internacional. Muchísimas gracias a cada uno, me encanta verle a Irina y a Lincoln, están conectados desde la naturaleza, un abrazo para cada uno de ustedes, a Christian Vela que está muy cerquita de su John Venture, ¿no es cierto? Un abrazo para ti, a nada ya de su JV y recuerden que aquí el secreto es convertirse en una persona educada con alto valor, de eso se preocupa Majestic Escuela de Negocios, que ustedes tengan un alto valor en su concentración mental para que puedan compartir todo esto a través de un proceso lógico y que la gente los entienda, eso es muy importante, así es que muchas gracias mis queridos royalitos, les mando un fuerte abrazo donde se encuentren ustedes, les mando un abrazo tremendo, un abrazo de oso y nos vemos el día viernes en una muy bonita reunión, va a ser muy especial porque tenemos el sorteo, tenemos un cocinado con nuestros distribuidores royales y obviamente para ti, Andrew Velastegui, un fuerte abrazo. planificación, alto valor, capacitación y lo mejor, desarrollo constantes, Ecuador, felicitaciones, vamos casi con 170 mil en compras, vamos 16 del mes, quiere decir que este mes es del del millón y si lo logramos, pasamos del millón y ponemos un auto para ustedes. Muchísimas gracias de corazón, Dios los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse a mi Yoli Casco, un abrazo en Santo Domingo, muchas gracias. Gracias.